Que me caen musicales Ella domina el control y me hace enloquecer Ella camina también y me hace estrenocer Que si me miras no se que hacer Siento un boom boom mami no se Dale suave y lento No perdamos tiempo Que si me miras no se que hacer Siento un boom boom mami no se Dale suave y lento No perdamos tiempo Fuera del planeta yo voy a llevarte Y así mira lo que hacemos en Marte Y ya tu sabes clase y aparte Sin compromiso no pones aguante Y tu me dices que yo tengo el flow flow Con tu mirada tu me tienes el low low Así con calma, pierde la calma Vente conmigo y volvamos la fama Vente conmigo y volvamos la fama Tu pensamiento se que me amas Voy al teléfono con mucha calma Que si te sientas pierde la calma Más y nuevamente llego el salvaje Que conmigo y volvamos la calma Que si me miras no se que hacer Siento un boom boom mami no se Dale suave y lento No perdamos tiempo Que si me miras no se que hacer Siento un boom boom mami no se Dale suave y lento No perdamos tiempo No perdamos tiempo Un par de tragos Nos enviagaron Yo quiero saber de ti Tu quieres saber de mi Un par de tragos Nos enviagaron Yo quiero saber de ti Tu quieres saber de mi Ella domina el control Y me hace enloquecer Ella camina también Y me hace estremecer Ella domina el control Y me hace enloquecer Ella camina también Y me hace estremecer Si por momentos te vuelvo a ver Dame a lo menos el dolor de tu piel Una llamada te voy a hacer Si no contesto voy a enloquecer Con calma Un suspiro del alma Solo voy a cumplir a cabo Esperando si llama contigo Quiero recuperar las ganas Estar contigo Y tenerte en mi cama Así que dale Conmigo suelta De cuerpo entero Vas a dar la vuelta Porque tu eres la que experimenta Así que dale Conmigo suelta De cuerpo entero Vas a dar la vuelta Porque tu eres la que experimenta Ella domina el control Y me hace enloquecer Ella camina también Y me hace estremecer Ella domina el control Y me hace enloquecer Ella camina también Y me hace estremecer Estos son Chimicas Subbanas Mr. Jans Con el Jerry Del Jerry El Jerry Hey Yeah, 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 yeah.